pero Johanna no metes la cabeza en tu la cámara Señoras y señores, ahí vemos a Daphne y a Melanie el cumpleaños feliz, 4 añitos, marzo 29, 1997 y aquí vemos a René, René en Robin en Kurt en Bifre y Doña Finche, Doña Milla en Kurt en René, there's René hey, hey, cute, there's Doña Mari, oh, there's Melanie ah, mira, that's a pillow, una marina ah, mira Johanna Bifre, the American guy, quite cute, American airline, cute, cute is under thank you, thank you, thank you, the American cute, okay Cesar, with the beard, of course, he's announcing for course now Melanie, enséñame el muñeco Danny, enséñame el muñequito ¡Ahí está! ¡Yeah! ¡All right! ¡Don't mess with a plate with a piece of cake! ¡Hurt! ¡Right over there! Put the drawer, put the drawer. There's a barbisky. Don't mess with a cake with a piece of plate. Don't mess with a plate with a piece of plate. Don't go by the plate with a cake. Look at this. Here's a... Yes. Don't go by the plate because of the cake. Piece of plate. Okay. Big plate. No. 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 It's okay. No. Es bueno, porque así no se le viene a ver la risa. No me relajes, no me relajes. No me relajes, chula, 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 chula. Dale, la chula, tiene que... Usted qué es eso y trata de cajón. ¡Johana, chula! Dale, tiene que... Ah, Ñohana me contó ese chiste, dice, que tiene que decirlo. Ya no lo he contado. ¿Por qué no? Eso es aquí para los peos. Después lo he enseñado en la televisión. Háblalo, háblalo, dile que lo diga. De eso se va a hacer en la cámara nada más. No lo va a ver más, nadie lo va a ver más que... Mi familia va a irse en Yaoko y en Ojo, allá en todo el mundo. ¿Y todo el mundo en Ojo? ¿Todo el mundo en Ojo? ¿Quiere que te mueves las orejas? ¿Eh? Mueveme las orejas. No, no me retrate. ¿Ale? Mueveme las orejas. ¿Quiere que te mueves las orejas? Sí, enséñame eso, que ese truco yo nunca lo... ¡Difre, difre, dale a mí! ¡Aloca! ¿Cómo tú haces eso? Ahora te muevo una y la otra no. Dale. Esta. Ahora esta. Ahora así subió, ajá. Algo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo viendo las orejas está loca? Pero para que se les haya topo a mí. Es que esta gente pagaron más, ustedes pagaron un poquito, esta gente pagaron más para grabarlo. Joana, que te apretaba el beeper y te movías una oreja. ¿Y te movías la oreja? Sí. ¿Te acuerdas de eso? Te prendabas en el tíber y tú movías una oreja y después movías otra. Abuela, ¿está bueno eso? ¿Ah? ¿Está bueno, abuela? ¿Está bueno? Abuela. Say hi. Say hi to the camera. Hello. Yoana, toma. Yoana, para la película, toma, para que salga en película. So, no hay nada. ¿Tú no has escuchado el chat de la película? Yoano, que platos tan grandes. Abri, Yoana, no critique. ¿Qué? ¿Thati, todo suerte? ¿Thati, todo suerte? ¿Vas a comer bizcocho? ¿Vivsa? ¿Ponquecho? Vivsa. ¿Vivsa? Capilleta. Han indimente o en el estatio. Mejor. Chocombo con chino. No hay una que grabar. Chocombo con chino. No hay una que grabar. Es el rey. James. James, Bob. Tienen una pa' ver ustedes dos ahí, que qué le está pasando. Ajá. Y después, ¿sabes lo que dicen? Pues yo te digo, que era un felicitante de Florida Atena que se convirtió en papá en el día de hoy, y todo, y todo. Y luego dos pasajeros. ¿Fue nele o nena? Y yo, bueno, vamos, choclados. Felicitamos. ¿No? I got you guys, I got you. You're in here. Those guys pay more? Ya, they pay more and so why I'm recording more. Abuela, don't scrape the plate Sorry. There's more over there. Do you want more? Abuela. Hola! ¿Dónde está? 5, 8, 7, 8 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, muy bien Ok ¿Te gusta? Mmm She's beautiful She's been better when she's sleeping I can't hear her I can't hear her Yeah, I can't hear her Yeah, I can't hear her Yes Yes ¿Va a comer el plato, brother? ¿Va a comer el plato, brother? ¿Va a comer? Merani no ha dicho una palabra Le cogió y le está dando Ya me come Está bueno eso, ah Merani ¡Dulce! ¿Está comiendo? ¿Comen? No, yo nada No, yo nada Si yo allá fuera la conocía La veía 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 Bien mochosa, bien mochosa No, pero te vamos al cuarto No, yo Te voy a comer La veía Comía allí Se le iba a llevar Mira la televisión después Se le iba a llevar a los kiwis Después estaban como que en color brown Los monchis los te han trepado, eh Mis monchis La veía Yo me acorrió Una ¡Mamá! Tenemos el sartén. ¿Quieres otra? No, 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 esta es la del muchacho. Mami, esta es la del muchacho. Ah, pues ponme la del muchacho. Chico again, cámara. Oh, no. Camaraman is back. Hola, abuela. Mira, retratas aquí, mira. ¿Va a seguir comiendo? ¿Va a seguir comiendo? ¿Va a seguir comiendo? Mira, una pajita de abuelo en el obvio. Está rico. ¿Está bueno? Ay, ñaqui.